¡Exitosa! 20 cuartos de pollo para todos aquellos que salen temprano desde su casa para poder alimentar a su familia todos los días trabajando diariamente y vamos a resaltar la ubicación en donde nos encontramos. Estamos en el kilómetro 4.5 de la carretera central en la entrada a las ruinas de Puruchuco. Hay que resaltar nuevamente la ubicación para que todos nuestros amigos del volante vuelen hacia Pío Chiquen. El kilómetro 4.5 de la carretera central en la entrada de Puruchuco. Pero vamos a contar qué es lo que tenemos aquí en la mesa. Mira, un riquísimo pollo a la brasa recién salido, recién salido. Unas papas crocantitas, la ensaladita mixta. Vemos paltita por ahí, su vainita. Combinado todo para qué? Para no perder la dieta, Karina, porque es bastante importante. Qué rico, Yajaira, Yajaira, pero cuéntame por favor, Yajaira, qué cosa es lo que se van a llevar nuestros queridos amigos taxistas. Tú me has dicho que es un cuarto de pollo, pero qué tiene el cuarto de pollo? Tiene y además si tú has fiscalizado que sea contundente. Tiene el pollo, papas, ensalada, todas sus cremitas, está calientito. Tú has visto que pesa, que se van a llenar. ¡Exitosa! Exactamente, Karina, tenemos que corroborar lo que se da a nuestros oyentes fieles de Exitosa de los 95.5, claramente. ¿Y qué es lo que se van a llevar? Aquí te lo muestro, Karina. Un cuarto de pollo. Aquí vemos una piernita crocante. ¡Qué rico! Junto a sus papitas y tiene que estar junto a su ensalada. Todo esto es el combo que se van a llevar nuestros amigos del volante. Estos fieles oyentes de Exitosa desde temprano inician con Manuel, Nicolás y siguen contigo en Informamos y Opinamos. Pero vamos a continuar para mostrar lo que sigue en la mesa. Y es que acá tenemos nuestro mix Píos. Aquí vemos una rica costilla a la barbecue, su pollito a la brasa, su papitas, pero ¿por qué no? También la comida criolla. Aquí está el rico lomo saltado. Este lomo saltado, plato bandera también en nuestro país. El rico arroz chaufa y finalmente nuestro parrillero. Todo eso tenemos en la mesa. Vamos a también invitar a todos para que puedan venir a disfrutar de un rico pollo a la brasa y de esta variedad de platillos que encontramos aquí en la mesa. Pero importante, vamos a hacer nuevamente el llamado para todos nuestros amigos los taxistas para que vengan volando aquí al kilómetro 4.5 de la carretera central en la entrada de las ruinas de Puruchuco para que se puedan ganar sus 20 almuerzos. Ojo, los primeros 20 taxistas que lleguen a esta dirección. Aquí está la bolsita. Nuestra exitosa lo está mostrando para todos. Esta bolsita va a ser para nuestros amigos fieles de los 95.5. Siendo las 12 y 41 de la tarde, Karina, damos inicio con la hora del bitute. Contigo en Estudios.